Buenas noches, ¿cómo les va? Esta es la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Bienvenida, Nati. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. Muy bien, con un poco de frío, pero esto no es nada para lo que se va a venir. Claro, porque si es un poco hoy, lo que será a partir de mañana. Empezamos. Inumet anunció una ola de frío polar a partir de mañana al sur del Río Negro. Hasta el martes 9 de julio se prevén temperaturas máximas, a tensión de entre 9 y 12 grados y mínimas de entre 2 grados y menos 3 grados para la zona centro, sur y este. Si bien las temperaturas más bajas se van a dar entre viernes y martes, esto va a seguir de alguna forma porque habrá un periodo de 12 días consecutivos de frío intenso. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social pondrá en marcha un operativo especial para reforzar la tensión para el resguardo de las personas en situación de calle. Abrirán locales cedidos por el Ministerio de Defensa Nacional en todo el país con el respaldo del Ministerio del Interior para el traslado de personas hacia estos refugios dispuestos. Ahora vamos por el resto de los temas destacados de hoy. Repasamos los titulares. Los cuatro candidatos presidenciales de los partidos de la coalición firmaron un documento en rechazo al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. El PIT-CNT le encargó al Instituto Cuesta Duarte un estudio con la proyección de los costos que se generarían si el CIT triunfara en el plebiscito previsional y se lo entregará a los candidatos. La exfiscal Gabriela Fossati renunció al Partido Nacional en rechazo a la promoción de Ripoll como candidata a la vicepresidencia. El sindicato docente de secundaria de Montevideo denunció que el cierre del comedor del Liceo 67 del barrio de Piedras Blancas, instrumentado durante las vacaciones de invierno, dejó a 150 estudiantes sin el alimento diario. Mañana se celebrará la primera audiencia para liberar a una de las dos uruguayas que fueron encarceladas por portar 7 gramos de cannabis en Bolivia. Una de ellas fue liberada anoche. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, rompió relaciones con el expresidente Mauricio Macri en una escandalosa jornada política y puso en jaque la estabilidad y apoyos del gobierno luego de que el exmandatario confrontara con el actual presidente, Javier Vilei. A pocos días de la cumbre del Mercosur, la Cancillería brasileña anunció que su país dará luz verde para que el Mercosur negocie con China un TLC siempre y cuando estén todos los países que lo integran. Saben que nos pueden seguir en vivo por tvciudad.uy y también a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, unirradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos, sí, y para que desde los móviles lleguen los adelantos. El primer móvil está vinculado con el asunto destacado en la portada. Mariana Abreu llega con eso. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? Natalia, el saludo para todos. Estamos en la base de los equipos de calle del Mides porque, como bien decían, ante este aviso meteorológico de ola de frío polar, el Mides va a estar reforzando los servicios para atender a la gente en situación de calle. Se van a abrir más dispositivos. También se va a estar aumentando el personal para atender a personas en esta situación. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con autoridades del Mides sobre este asunto. Y a pocas cuadras, pero con otra agenda, aparece Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Todos nos encontramos en la sede de Uruguay para adelante, donde está el comando de campaña, el búnker de Álvaro Delgado, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, que en unos minutos va a estar recibiendo a Laura Raffo, quien compitió en la interna nacionalista con él y que no quedó seleccionada, digamos, por el público, por la votación, para ser candidata y va a ser recibida entonces por Álvaro Delgado. Y además, con una novedad importante que se dio en la jornada de hoy, que es la renuncia de la exfiscal Gabriela Fossati, que estaba en filas de Laura Raffo a el Partido Nacional por la incorporación de Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado, algo que no se esperaba. Así que veremos si tenemos la palabra de alguno de ellos dos. De El Cordón al centro ahora. Y con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Hoy, 4 de julio, es el Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales y nos encontramos aquí en la Plaza Cagancha porque va a haber una concentración y una lectura de proclama por parte de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay. Reivindican su derecho al trabajo, a la opción libre de su oficio y profesión y a una vida libre de violencias. Vamos a estar con una entrevista en pocos minutos. Otro adelanto. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que se fijará una nueva fecha de plenario de esa fuerza política para evaluar si se fija postura con respecto al plebiscito previsional. Plebiscito que plantea una reforma constitucional que es rechazada por el expresidente Julio María Sanguinetti. Son complejos, no son sencillos, no son fáciles. También es muy fácil hacer demagogia diciendo ganemos más y trabajemos menos. El lunes que viene le vamos a fijar fecha al plenario que va a tratar el tema, pero probablemente la posición de la libertad de acción sea la que se mantenga. Y nos quedamos en este tema porque los cuatro candidatos presidenciales de los partidos de la coalición de gobierno firmaron un documento en rechazo justamente a la propuesta de reforma constitucional sobre aspectos previsionales que se va a plebiscitar en octubre. Aseguraron que un eventual triunfo del sí significaría un enorme retroceso para el país. Mandar una señal a la ciudadanía acerca de un plebiscito que ya está confirmado, que se va a realizar y que en caso de aprobarse sería una grave afectación a la economía, a las jubilaciones, al sistema previsional y al futuro de las nuevas generaciones. Fundamental. Yo la verdad que le agradecí a Pablo Miguel la iniciativa y le dije que sí de entrada, sobre todo porque me pareció muy oportuno en todos los sentidos. Por el contenido en particular, que aparte lo hemos venido diciendo todos por separado y Pablo lo sintetizó, lo escribió. Y me parece que es la presentación en la sociedad del equipo de la coalición que va a enfrentar al Frente Amplio en octubre y a su vez arrancar este camino electoral todos juntos, espalda con espalda. Este plebiscito que va a estar a consideración con las elecciones nacionales es de una irresponsabilidad política, económica y previsional. No tenemos duda en calificarlo así. Está en riesgo la estabilidad económica del Uruguay y está en riesgo la estabilidad de las jubilaciones futuras del Uruguay. La nuestra, la de muchos de los oyentes que nos están viendo con cuentas individuales, pero además la de nuestros hijos porque además son cuentas heredables. Pondría en riesgo la sostenibilidad, podría generar el colapso del sistema a corto plazo. Creemos que es irresponsable, como ya se ha dicho, tener una actitud diferente que podrá sonar bien a los oídos de algunos destinatarios, pero que en definitiva ponen en riesgo algo muy importante para el Uruguay y la posibilidad de mantener este sistema de previsión social en el futuro. Mieres contó que también invitó a este encuentro al candidato presidencial frenteamplista, Yamandú Orsi, y según la versión del líder del Partido Independiente, Orsi respondió que no iría porque, por un lado, el Frente Amplio se opuso en el Parlamento al proyecto de ley de reforma previsional que se aprobó durante este gobierno, y por el otro, porque personalmente el ex intendente de Canelones ya ha expresado que está en contra del plebiscito. Y el senador frenteamplista, José Núñez, dijo que el plebiscito previsional es consecuencia de las políticas aplicadas por este gobierno, que a su entender generaron mayor desigualdad. Y también dijo que el acuerdo para rechazar justamente la propuesta de reforma constitucional que recién vimos, ¿no?, suscribieron los cuatro candidatos de los partidos de la coalición de gobierno, representa una reacción conservadora. Acá están los partidos de derecha, los partidos conservadores, las fuerzas políticas que han llevado adelante un gobierno que le ha sacado salario y jubilaciones a las grandes mayorías para concentrarlo en los sectores más ricos de la sociedad uruguaya. Eso es lo que ha pasado a lo largo de estos tres años, y esa idea de cómo gestionar el país es la que se expresó en la reforma jubilatoria que se aprobó con la mayoría de la coalición de derecha. Y bueno, este acuerdo, esta firma conjunta, es consecuencia de ese programa que es lo que nos quieren ofrecer otra vez a los uruguayos, ¿verdad? Una retracción del poder adquisitivo de las grandes mayorías, un incremento de la pobreza y una concentración de la riqueza en pocas manos. Seguimos adelante con otras informaciones, o mejor dicho, hablando de este asunto, pero desde otra perspectiva, porque el presidente, en este caso del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la fuerza política, por el momento, mantiene el criterio de dar libertad de acción ante justamente el plebiscito que se viene, y esto lo dijo luego de una reunión que mantuvo con el candidato presidencial, Orsi, y con la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosi. De todas formas, Pereira señaló que el tema volverá a analizarse en el plenario de la fuerza política y recordó que la decisión de convocar a la consulta popular fue del PIT-CNT. Lo que está claro es que el Frente Amplio tiene una posición única sobre el tema de la seguridad social, que es un rechazo explícito a la ley 20.130, que perjudica a los trabajadores, tanto en años de trabajo como en jubilaciones menores, sobre todo en las jubilaciones medias. La segunda cuestión es que el Frente Amplio plantea como solución a esta ley tan negativa un diálogo social con trabajadores, jubilados, empresarios, con asistencia técnica de la OIT, de la CEPAL, de la Academia Uruguaya, para pensar toda la protección social. Y lo tercero, que es evidente que nosotros no tomamos la decisión que haya un plebiscito, sino que la tomó la organización sindical PIT-CNT y otras organizaciones como FUBAN y FEU, y que llegaron a la cantidad de firmas, y que en el Frente Amplio conviven más de una posición con respecto al tema, cómo convivían en el Partido Nacional dos posiciones con respecto al tema de la campaña de vivir sin miedo. Y esas posiciones siguen conviviendo y van a seguir conviviendo. El lunes que viene le vamos a fijar fecha al plenario que va a tratar el tema, pero probablemente la posición de la libertad de acción sea la que se mantenga. Y al PIT-CNT le encargó al Instituto Cuesta Duarte un trabajo con la proyección de los costos que implicaría la aprobación de la reforma constitucional sobre aspectos previsionales a plebiscitarse en octubre, que le será entregado a todos los partidos políticos. Claro, y el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reconoció el trabajo de la militancia que a su entender permitió alcanzar las firmas que habilitaron el plebiscito. La consigna central que nosotros levantamos para esta campaña es afirmar tus derechos, votar la reforma de la gente, y que en ese sentido hemos decidido solicitar una reunión a los distintos partidos políticos con el objetivo de elevar el nivel del debate público, de erradicar la llamada fake news de este debate, porque se ha dicho bastante mentira y bastante disparate al respecto, y que vamos a solicitar formalmente una reunión a las direcciones de los distintos partidos políticos del país, y comentar que está en una fase ya resuelta desde un punto de vista técnico, pero en un ajuste final, un material político, digamos, de la comisión afirmá tus derechos, que estudia todas las condicionantes de la papeleta que levantamos y que sin desmedro, tal cual, por ejemplo, establece un estudio del CIMBE que dice que por los próximos 20 años nuestra iniciativa no tendrá ningún tipo de impacto fiscal negativo, sino que nosotros hemos llegado a la conclusión técnica, asesorados no solamente por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, sino por nuestro propio Instituto Cuesta Duarte, que las necesidades de asistencia financiera futuras, posteriores a estos primeros 20 años, tienen que ver con un importe de 460 millones de dólares de asistencia financiera, repito, a posteriori de estos primeros 20 años. Otra campana para el expresidente Julio María Sanguinetti, la propuesta de reforma constitucional sobre aspectos previsionales, precisamente, es demagógica. Llamó a informar a la población para evitar el triunfo del sí en el plebiscito y de esa forma cuidar las finanzas del país. Me parece que es un tema muy relevante, aparte de todo lo que significa poner en la Constitución con la rigidez propia del texto constitucional, cosas tan flexibles como las edades, por ejemplo. Están cambiando, está cambiando la demografía, cada vez nacemos menos y cada vez vivimos más. Por suerte, transformamos en tragedia una bendición. Entonces, esto no se puede dejar de reflejar. ¿Sanguinetti cree que falta información hacia la ciudadanía o que realmente hay un malestar por la reforma que hizo este gobierno, por eso se alcanzaron las firmas para habilitar el plebiscito? Fue una campaña fuerte, yo diría de desinformación. Bueno, logró las firmas. Veremos ahora cómo transcurre el tema en los votos. Notoriamente, en el propio Frente hay divisiones o visiones diferentes sobre este asunto. Claramente, el economista más conocido hoy en el Frente, el economista Odone, ha sido rotundo en considerar que esto es muy peligroso. Pero bueno, ya lo veremos. Creo que hay que informar, sí, porque son temas complejos, no son sencillos, no son fáciles. También es muy fácil hacer demagogia, diciendo ganemos más y trabajemos menos. Pero no ese es el tema. Creo que hoy hay que ajustarse a la realidad y darle, vuelvo a decir, un horizonte de estabilidad a la finanza del país, que es el único modo de tener inversión y empleo. Bueno, y atención, lo decíamos al inicio de esta edición, Inumet anunció una ola de frío polar que comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo martes. Y precisamente según ese pronóstico, las máximas van a estar entre los 9 y los 12 grados y las mínimas, atención, van a estar entre los 2 grados y los menos 3. Hubo una actualización hoy en el pronóstico, en el centro del país, lo que es Florida, Durango, La Valleja, incluso la parte más oeste, Soriano, pueden registrar el fin de semana entre menos 2 y menos 3 de mínima. La franja costera un poquito más, la franja costera, las temperaturas entre 2 y 3 grados de mínima y eso va a ser en este periodo, que es el más intenso, por eso la ola de frío, en lo que es la primera quincena de julio, porque hoy empezó a descender la temperatura, ya estaba baja, pero hoy empezó a descender la temperatura y se va a mantener por lo menos hasta el 15, por eso la ola de quincena, la primera quincena de julio, es decir, tenemos un periodo largo de 12 días de frío y lo más intenso va a ser entre el viernes y el martes y es por ello que el INUMET ha emitido ese aviso de ola de frío para gran parte del territorio nacional. ¿En este transcurso de la ola de frío cabe la posibilidad de que caiga agua nieve? Bueno, a diferencia de lo que sucedió el fin de semana que tuvimos algún reporte, sobre todo en las sierras y Graupel en la franja costera, en este caso este periodo es bastante seco, no hay mucha nubosidad, no hay un registro de precipitaciones o por lo menos un pronóstico de precipitaciones de momento y son condiciones necesarias para que haya agua nieve, nieve o Graupel no es solamente el frío, sino que necesitamos humedad, nubosidad y precipitación. Y como no está anunciado eso, la probabilidad de que ocurra este tipo de fenómeno es muy baja. Durante el frío intenso, el Mides organizó un operativo especial, de eso nos hizo un adelanto Mariana Abreu y ahora escuchamos. El día que tuvimos mayor cantidad de reportes fue el 27 de mayo, que fue un evento de frío también y fueron 345 reportes, que es sumamente importante que la ciudadanía pueda reportar, porque eso a nosotros nos hace actuar más específicamente donde se requiere y sobre todo que pueda definir si se trata de una persona mayor, si se trata de un núcleo familiar, si es una persona que tiene algún problema de movilidad, si es una persona que no se mueve. Bueno, para todos esos casos nosotros tenemos una gran articulación también con ACE, con dos ambulancias que están a disposición 100% de Mides y que permiten actuar rápidamente en esos casos. Gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Fernanda, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cómo va a ser este operativo? ¿Cómo se va a estar reforzando? Estos operativos se refuerzan con mayor articulación y presencia en territorio, en las calles, de los equipos Mides, propios de los equipos de calle, a nivel país, a través de la policía, que es quien realiza este trabajo en todos los departamentos del país, salvo Canelones, que también tiene un equipo de calle específico de la Intendencia, y tenemos más lugares a disposición, equipos disponibles para el caso de que desbordemos la capacidad de plazas que tenemos disponibles y sea necesario ampliar. Por ejemplo, hoy específicamente en lo que es Montevideo, junto con el SECOED, pusieron a disposición el centro de evacuados, el SINAE brindó lo que se necesita para tener en condiciones, desfrazadas, colchones, y bueno, está todo previsto para que en caso de que sea necesario, podamos también usar el centro de evacuados de la Intendencia de Montevideo. Bien, decías que es importante que la población reporte, si ve gente en situación de calle, sobre todo con estas temperaturas tan bajas, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con el Mides? Bueno, esto es importante porque es un trabajo entre todos, a nosotros, la ciudadanía puede contactarse tanto a través de nuestro 0800, que es 0800 8798, o a través de nuestro número de WhatsApp, que es 092 91 0000, y ahí van a recibir algunas preguntas específicas que lo que le permiten al equipo base, que es bueno donde estamos ahora, es definir prioridades, lo mismo que cuando uno llama a una emergencia y pregunta, bueno, ¿qué está teniendo la persona? Es importante definir si es una persona mayor, si es un grupo, si son jóvenes, porque eso le permite al equipo de calle definir las rutas de recorrida y dar prioridad a aquellos casos que requieren una acción inmediata, por ejemplo, una persona que un vecino reporta que no se ha movido durante todo el día, por ejemplo, para nosotros es prioridad o una persona mayor o que tiene problemas de salud mental o que no está coordinando bien lo que él habla o que está, es muy importante también el tema del alcohol, porque bueno, el alcohol junto con el flío es un combo letal, entonces cuando hay consumo de alcohol es importante que se reporte porque realmente es prioridad para nosotros porque hay un riesgo mayor de hipotermia cuando hay un consumo problemático de alcohol. Para cerrar, ¿cómo están funcionando los refugios que pasaron a ser 24 horas? Hubo algunos reparos desde el sindicato de tercerizados que mencionaban un recorte de presupuesto, ¿cómo ha evaluado el trabajo ya en lo que va a este tiempo? Bueno, la verdad es que para nosotros lo más importante es cómo lo evalúan los usuarios que son los beneficiarios de las políticas públicas que desplegamos, y la verdad que ha sido muy bien recibido por parte de los usuarios que hoy están en Centros 24 Horas, el sentido de pertenencia, el sentido de cambiar, y ahora justo estamos trabajando en unos talleres de cambiar la palabra refugio a cambiar la palabra hogar, porque bueno, es un hogar en el que conviven 12 personas y la dinámica es totalmente distinta a la de un centro nocturno que la persona a las 9 de la mañana se tiene que retirar y tiene que esperar hasta las 6 de la tarde para ingresar, llueva, truene, la verdad que está siendo muy bien evaluado tanto por los usuarios como por los equipos que están trabajando, y bueno, queremos ir hacia ese modelo lo máximo que se pueda. Te agradecemos mucho tu tiempo, Fernanda Auerzberg, del Ministerio de Desarrollo Social sobre este operativo para personas en situación de calle ante estas bajas temperaturas. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Se conmemora el Día de las Trabajadoras Sexuales en la Plaza Cagancha y allí está nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que está sintiendo las consecuencias de las bajas temperaturas, Julieta. Así es, Nati, pero igualmente las trabajadoras sexuales organizadas se reunieron aquí en la Plaza Cagancha. Vamos a hacerle una preguntita a Karina Núñez, fundadora de esta organización y luego ya va a comenzar a leer la proclama. Karina, comentame cuál es el foco de esta convocatoria, desde hace cuántos años se reúnen, luego escuchamos la proclama. Bien, nosotros va a ser 4 años que nos reunimos en Montevideo, pero nosotros venimos desde 2010 realizando, reivindicando el Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales en el interior del país. Hoy a las 4 de la tarde, en las redes de otras nacional, la secretaria hizo la lectura de la proclama y hoy acá reunida con un par de compañeras, compañeres, estamos tratando de visibilizar el día. En realidad, para nosotros es muy significativo porque somos las únicas en América Latina, que tenemos un día y que la Constitución nos reconoce como trabajadoras. Tienen un reclamo histórico, ya histórico, de modificación de la normativa. Comentame en qué estado está actualmente ese pedido. Sigue todavía estancado, dolorosamente en 2019 se presentó para modificar con parte de las modificaciones que venían sugeridas por 36 trabajadoras sexuales del interior del país y nada, seguimos esperando que la Comisión de Trabajo se digne a sacarla. Y ahora con este marco de que vamos a tener que trabajar hasta los 75 años, se va a poner mucho más difícil, sobre todo porque ya cuando tenés 30, 40, dentro del trabajo sexual, ya sos una persona obsoleta. Ustedes hablaban de derecho al trabajo, derecho a la libre opción del trabajo y también derecho a vivir sin violencia. ¿Cuál es la situación actual de vida vinculada al trabajo y vinculada a la violencia de las trabajadoras sexuales? Bueno, nosotros sobre todo nos oprimen las estigmatizaciones. Las estigmatizaciones que lleva el trabajo sexual impide que puedas acceder a puestos de trabajo que no sean precarios o para que puedas acceder a un trabajo tenés que desarraigarte de tu pueblo en un lugar en donde nadie sepa quién sos. Entonces, si para otros trabajadores eso no pasa, ¿por qué para nosotras tiene que perpetuarse? Es algo que tiene que parar, porque por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos, a las compañeras, 2.000 trabajadoras sexuales respondieron a esa encuesta y ya a los 35 años ya no quieren ejercer más trabajo sexual, pero cuando cambian de mercado laboral, tampoco las contratan. Así que todo el mundo dice, no, no quieren salir de ahí porque les gusta la plata fácil, pero cuando queremos salir, tampoco nos abren las puertas. Carina, ¿ibas a leer la proclama ahora o más adelante? No, pensábamos leerla en un ratito. Si ustedes están por acá, les agradezco. La grabamos entonces. Gracias, Carina. Muchas gracias. Bueno, aquí nos quedaremos entonces un poquito más a esperar a esta proclama, pero los principales puntos vinculados a esta concentración ya fueron dichos por Carina. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. La usina de percepción ciudadana, la que el domingo aquí en TV Ciudad puso al aire la única proyección de escrutinio de las elecciones internas con resultados muy cercanos a los que se dieron, anticipando lo que pasó en cada uno de los tres principales partidos según la votación del domingo, vuelve a su habitual columna en MBD Noticias para analizar lo que la interna dejó y lo hace con Alejandra González. ¿Cómo andás, Ale? Hola, ¿todo bien, Martín? Todo bien. Buenas tardes. Sí, vamos a hablar de la última medición que hicimos, la última encuesta que hicimos entre este lunes y ayer, bien reciente, pero antes vamos a hacer un rápido pantallazo de lo que nos dejó la elección interna del domingo. En primer lugar, ya se ha mencionado, destacar que si podemos mencionar un ganador, por así decirlo, vemos que el Frente Amplio superó ampliamente todos los porcentajes anteriores a las elecciones internas. O sea, que podemos ver claramente que en estos colores verdes está la votación del Frente Amplio y cómo han sido las distintas mediciones de este partido político desde las internas del 2004 o 2009 hasta la fecha. ¿Qué pasó con el Partido Nacional, los colores en azul? Bien. Vemos también, se ha comentado, que ha tenido una votación muy por debajo de lo habitual. Acá estamos viendo los porcentajes totales de toda la votación de cada uno de los partidos. Bien. El Partido Colorado también, si hacemos un paralelismo, vemos que tuvo su peor votación en relación al 2009. Claro. O sea que claramente los partidos de la coalición han sido los más afectados, podría decirse, en estas elecciones internas en cuanto a porcentajes de voto, ¿no? Y algo se había comentado. En esto de mirar en términos históricos, también tenés pronta una comparación más específica con 2019. Sí. Si pasamos a la próxima placa, aquí lo que traemos es una comparación de las internas, la primera vuelta y Balotage. Ahora lo explicamos mejor. Por favor, tenemos en junio de 2019, la barra en verde representa la votación que tuvo el Frente Amplio, estamos hablando del total de la votación de toda la elección del 19, ¿bien? El Partido Nacional con un 47%, el Colorado con un 19% y Cabildo Abierto con un 5% del total, ¿bien? Es lo que vemos arriba, es la interna del año 2019. 2019. ¿Qué es lo que fuimos comparando acá? Ah, bueno, justamente esto que algo trascendió, bueno, la votación, la suma de los votos de las internas, ¿tiene algo que ver o no? ¿Y qué es lo que nos muestra acá? En primer lugar que vemos que si sumamos toda la coalición, paulatinamente ha ido bajando el caudal de votación. Vemos que toda la coalición junta en junio del 19 tenía más de un 70%, el Frente Amplio un 27%, ya en octubre la suma de todos esos partidos disminuyeron su caudal de votos a un 54%, 40% el Frente Amplio, o sea, que vemos que ahí la votación es superior también. También en noviembre del 2019, o sea, ya en el Balotage, el Frente Amplio tiene este 49% y hay un 51% de la suma de la coalición. O sea, vemos que la coalición ha venido decreciendo en cuanto a cantidad de caudal de votos. Partimos del 19% con un 71%, 54% en octubre, 51% en noviembre. ¿Y qué pasó ahora? Vemos que la votación que obtuvo la suma de todos los partidos de la coalición, estamos hablando que esta interna no sumó coalición, sino partidos individuales, pero para este comparativo estamos viendo que baja aproximadamente un 50% también, o sea, acá vemos un deterioro y en contrapartida vemos que comparado junio del 19 con el 24 el Frente Amplio obtuvo una votación muy significativa. Esto es como un pantallazo, pero ahora sí vamos a ir a la última medición que hicimos, a la encuesta que hacemos periódicamente al panel de 500 personas que componen el panel de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Qué dice la gente cuando le preguntan por qué no fue a votar? Es decir, ¿qué dicen las personas que efectivamente, como la interna es voluntaria, optaron por no ir o no fueron? Exacto. Recordemos que estamos hablando de la votación más baja, si comparamos todos los periodos, llegando a un 36%. ¿Qué pasa con la gente que no votó? ¿Cuál es la explicación que dan? En primer lugar vemos como dos grandes polos. El 28% que muestra la barra de arriba manifestó que no pudo ir a votar directamente, por eso no lo hizo, y acá abajo hay personas que en un 24% plantearon otros motivos. ¿Qué pasa cuando vemos los datos del medio? Hay un 16% que manifestó que no fue a votar porque no está interesado en la política, hay un 15% que plantea que no le convencían los candidatos posibles, y el 14% expresó que no creía que su voto haga la diferencia en esta elección interna del domingo pasado. ¿A la gente le sorprendieron los resultados de las internas? Bien, eso fue otro aspecto que relevamos en esta última encuesta, lo tenemos en la otra placa. ¿Qué es lo que vemos? Podríamos decir que vemos poca sorpresa, o sea, aquí lo que hicimos consultar es qué tanto le sorprendió a la ciudadanía el resultado en general de la votación. Vemos que solo hay un 11% que expresa que sorprendió mucho, y hay un 21% que dice que le sorprendió algo. Son mayores los casos de poca sorpresa, es decir, de aquellas personas que dicen que le sorprendió poco en un 29%, y aquellas personas que manifiestan que no le sorprendió nada en un 36%. Así que podríamos decir que hubo poca sorpresa sobre los resultados. Así al menos la ciudadanía lo ha entendido. Y por último, Alejandra, ¿qué responde la gente cuando se le pregunta si el resultado de las elecciones internas puede generar un cambio en su opción para las elecciones nacionales de octubre? Ahí está, vamos a la próxima placa, que acá tenemos relevado eso. La consulta tenía que ver justamente si los resultados de las elecciones podrían llegar a cambiar el voto de las personas de acá a octubre, y vemos que en una inmensa mayoría, un 76%, dice que no, que no cambiaría su voto por estos resultados. Hay un 15% que no lo tiene definido, que manifiesta un puede ser, no lo tengo definido aún, y hay un 7% que dice que sí, que efectivamente votará otro partido. Pero claramente la inmensa mayoría al día de hoy expresa que no cambiaría su voto a partir de estos resultados. O sea que la pecera para los partidos está de la barrita del 15 hacia arriba, ahí está el voto eventualmente peleable. Gracias, Alejandra, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia. Sí, de alguna forma seguimos en tema. El candidato presidencial Colorado, Andrés Ojeda, aseguró que su campaña será de propuestas, pero también dijo que hará una campaña en contra del Frente Amplio. A su entender, esa es la forma de lograr que la coalición de gobierno siga en el poder. Si a todos nos va bien, le ganamos el Frente Amplio. Así que si lo de Valdería sirve y suma, arriba. Ese es el objetivo de ganar el Frente Amplio o continuar en un gobierno de coalición y seguir demostrando a los que están en la coalición que es el camino correcto. Es la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. No puede ganar la coalición si no pierde el Frente Amplio y eventualmente lo mismo al revés, es igual. Es la manera de decir las cosas, pero es exactamente lo mismo. Y de hecho, le hablamos a los votantes de la coalición y también a los que no lo son. Seguramente muchas personas que votaron en el Frente Amplio la pasada no lo voten en esta y hay movimientos naturales. Pensar que solo le hablamos a la coalición es al menos reduccionista. Es siempre el mensaje de Ojeda, hay que ganarle al Frente Amplio y no es sigamos con la coalición y sigamos haciendo lo que hace la coalición. Porque una cosa era en 2019 cuando había que ganarle al Frente Amplio que estaba en el gobierno y ahora el que está en el gobierno es la coalición. Esa consideración es tuya. Yo no creo que sea distinto al 2019. Creo que en el fondo es exactamente igual porque los modelos de país son dos y son los mismos. Yo siempre digo que pierde el Frente Amplio y que gane la coalición. Lo que pasa es que como uno es más estridente que el otro, la recordación que hacen los periodistas y titulan siempre tiene que ver con lo más estridente. Así que al menos la responsabilidad esa es compartida. ¿La campaña de Ojeda va a ser de propuestas o de no al Frente Amplio? Va a tener todo, va a tener las dos cosas porque evidentemente no es una cosa o la otra, no es excluyente lo más mínimo. Así que va a haber todo y la gente va a tener que ponderar con todo. Y el candidato del Frente Amplio en algún momento va a tener que hablar de algo, no se va a poder esconder eternamente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que Ojeda está lejos del vallismo. Previamente Ojeda había cuestionado a Orsi por entender que su discurso carece de contenido. Lo que yo veo es que nunca le sacamos una definición de nada. ¿Verdad? Hablas con Orsi y le preguntan, o sea, mañana le preguntan de qué gusto come la pasta fruela y te va a decir lunes, miércoles y viernes, dulce de leche y martes y jueves me embrillo. Por las dudas de que no llegue a alienar el mundo que le guste. Sí, señores, es un chiste. Entonces, evidentemente, pero es un chiste que encierra un candidato que no dice nunca nada de nada. Habrá, yo no sé si no miraron los números electorales, pero Ojeda llevó al Partido Colorado a la peor elección de la historia del Partido Colorado interno. Yo qué sé, si es de cartón, de madera, lo que sé que la gente no lo sigue. Lo que sé que hasta ahora la gente no los acompaña. ¿De qué material está hecho Ojeda? No tengo duda, no tengo idea. Pero está claro que no está hecho del material que se construía en el vallismo. Y hoy se conoció que el senador Frente Amplista, Alejandro Sánchez, será el jefe de campaña de Orsi para las elecciones nacionales, según informó la diaria. Claro, el legislador ya había integrado el comando de campaña antes de las internas. Seguimos con otras informaciones. La exfiscal Gabriela Fossati renunció al Partido Nacional en rechazo a la promoción de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia. Sí, a través de la red social X dio a entender que votará a otro partido y también dijo que la incorporación de Ripoll podría obedecer a una infiltración. Acabo de renunciar al Partido Nacional. No todo vale, los principios por sobre todo, expresó Fossati en el comienzo de su posteo publicado este mediodía. Sin nombrar a Ripoll, la exfiscal agregó que conoce muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas, quienes, según acotó, se infiltran, destruyen y conquistan con facilidad. Dio a entender que la incorporación de la exsecretaria general de Adión Montevideo podría perjudicar la votación del Partido Nacional y se definió como una desencantada que, textuales palabras, votará a otro sector de la coalición de gobierno para evitar que el Frente Amplio vuelva al poder, uno de los aspectos por los que en su momento se incorporó a la actividad política. La exfiscal ya había expresado su disconformidad con la fórmula anunciada por el presidenciable nacionalista Álvaro Delgado a través de otra publicación que poco después se eliminó. Consultado al respecto por el periodista Leonardo Sarro, Delgado no hizo mayores comentarios. ¿Te puedo preguntar por la renuncia a Fossati? ¿Qué opinas? La libertad libre. El alejamiento de Fossati motivó diversas reacciones en las redes sociales. En el oficialismo, por ejemplo, el senador suplente nacionalista Sebastián Da Silva escribió textualmente La cáscara se va, el ser no queda. Desde el Frente Amplio, el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, expresó que la decisión de Fossati es una buena noticia para el sistema democrático y la definió como tóxica y fascista, entre otras cosas. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que mañana se va a celebrar una audiencia para avanzar hacia la concreción de un acuerdo abreviado que permita liberar a la joven uruguaya que continúa privada de libertad en Bolivia por portar 7 gramos de cannabis y cuya madre, que estuvo presa con ella, fue liberada tras más de 50 días de prisión por ser considerada inocente. El abogado defensor Rodrigo Rey dijo que aún hay tiempo para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay haga lo que no ha hecho para que sea liberada en estos meses. Ayer, a última hora, recibimos la novedad positiva de que se ejecutó el mandato de liberación judicial de Silvia, la mamá que había sido sobreseguida con fecha 8 de mayo y que tardó más de 50 días en ejecutarse la resolución. Hoy, hace una hora, nos enteramos que nuestros abogados en Bolivia recibieron la notificación para mañana tener una instancia procesal de auto de apertura a juicio por la situación de Virginia. En esa instancia procesal nosotros vamos a pedir que simplemente el acuerdo abreviado que ya tenemos firmado con el fiscal. La posibilidad o no que esa petición se acoja va a depender de la disposición del juez. Si no es mañana, van a tener que celebrar una audiencia idéntica en cinco días hábiles. El asunto no está resuelto y la Cancillería todavía tiene terreno para ayudar. Tiene la oportunidad de hacer lo que todavía no hizo. El abogado señaló que en el escenario más positivo para sus defendidas podrían volver a Uruguay el próximo viernes y en el caso de que el escenario sea negativo la situación es incierta. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en Argentina. ¿Cómo viene siendo costumbre en los últimos días a raíz de las cosas que naturalmente están ocurriendo? Varias. Hoy, por ejemplo, el presidente Javier Milley presentó un plan de alfabetización en la provincia de San Juan y fue detenida una persona, un ex policía de 76 años, armado a 100 metros en un cordón de donde iba a hablar el presidente Milley. Tenía una pistola que estaba con todo su cargador y una bala en la recámara y no se explica todavía muy bien cuál era el motivo por el cual este hombre pretendía acceder a donde hablaba el presidente argentino. Pero en otro plano la gran nota la dio hoy el PRO, el partido de Mauricio Macri con el estallido o la implosión, mejor dicho, que tuvo interna a raíz de una pelea y una separación total con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por puntos de vista divergentes con respecto al gobierno de Milley. El expresidente Macri le había exigido al gobierno argentino que, tal como la Suprema Corte de Justicia, había ordenado liberar a los fondos para las provincias y también para la ciudad de Buenos Aires que está gobernada por su primo, Jorge Macri. Y todo esto determinó que fuera el punto cúlmine de una serie de enfrentamientos que se venían llevando a cabo en la interna del PRO. La salida de Bullrich fue intempestiva, le dijeron de todo, menos que era bonita. Mauricio Macri detonó esta semana una pelea con Javier Milley que tensa el clima político en medio de la grave crisis económica que padece el país y que impactó de lleno en propuesta republicana, partido que este jueves tuvo una cumbre que terminó de manera escandalosa ya que significó la ruptura política entre el expresidente y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien hoy es una aliada incondicional de Milley. El vínculo entre Macri y Milley basado en sus coincidencias ideológicas tuvo oscilaciones desde que el libertario asumió la presidencia en diciembre pasado pero terminó de estallar el miércoles con un mensaje en redes sociales en el que Macri le reclamó que le devuelva a la ciudad de Buenos Aires millonarios fondos de coparticipación impositiva. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar que cumpla la ley de la misma manera que la exige, advirtió el escrito en el que Macri recordó que apoyó a Milley incluso antes de que ganara las elecciones presidenciales. En medio de una reunión con gritos insultos y portazos la ministra de seguridad Patricia Bullrich afirmó que el PRO avanza hacia su ruptura al tiempo que defendió su alianza con el partido de Milley e hizo retirar a sus representantes de la asamblea que pretendía aglutinar apoyos para las nuevas autoridades y salió al cruce de Macri en las redes sociales por su intento de quedarse con la conducción de los dos órganos del partido y presionar al gobierno nacional exigiéndole los fondos de coparticipación para la ciudad. La Cancillería brasileña se manifestó realmente sorprendida por la decisión del presidente Javier Milley de no asistir a la próxima cumbre del Mercosur no obstante reconoció su derecho a no participar y recordemos que va a participar sí la canciller argentina Diana Mondino y hablando de la Cancillería brasileña Gisela Padován que es la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería dijo que Brasil está dispuesto a dar luz verde a un tratado de libre comercio con China eso sí siempre y cuando participen todos El gobierno de Brasil se mostró dispuesto a apoyar la apertura de negociaciones para el tratado de libre comercio entre el Mercosur y China en línea con la propuesta de Uruguay y en la que el presidente Lacalle Pou pretende avanzar luego de asumir el lunes próximo la presidencia pro-temporal del bloque funcionarios del ejecutivo que encabeza Lula da Silva advirtieron que la intención del gobierno es viable y que no habría ningún problema en abrir conversaciones con China si vamos todos juntos expresó en rueda de prensa la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña Gisela Padován sin embargo Padován supeditó ese posible avance a que estén los cinco miembros del Mercosur juntos aludiendo tanto a Brasil y Uruguay como a Argentina Paraguay y Bolivia en proceso de adhesión al bloque mientras Lacalle Pou insiste con la flexibilización del Mercosur el canciller Omar Paganini insistió en que con la presidencia semestral del bloque planean tener como una de las banderas importantes el TLC con China y reconoció que para el bloque regional es más complejo llegar a un acuerdo con ese país que para Uruguay al destacar que solos somos mucho más complementarios recordando el principio de acuerdo alcanzado en noviembre pasado con Pekín los sondeos a boca de urna en las elecciones del Reino Unido confirmaron lo que se preveía una victoria aplastante de los laboristas sobre los conservadores que han caído al nivel más bajo en su historia y ha logrado además los laboristas una mayoría realmente importante para gobernar 410 votos concretamente o 410 diputados son los que van a tener los laboristas mientras que los conservadores caerían a 131 diputados el número más bajo en la historia de la posguerra para ese partido político en Gran Bretaña Las encuestas de opinión apuntan a una aplastante victoria para el partido laborista encabezados por Keir Starmer y a la vez sugieren que lo que la mayoría del electorado británico desea es un cambio de poder después de un gobierno conservador que tuvo 5 primeros ministros en 8 años si el partido laborista confirma las expectativas de los sondeos Starmer podría asumir el cargo de primer ministro y quien gane las elecciones deberá decidir cómo revitalizar los servicios públicos en crisis así como una economía en declive el primer ministro Rishi Sunak expresó sus temores de no poder ganar su propia banca en su jurisdicción y forzaría a los divididos tories a buscar un nuevo líder para encabezar la oposición algo que nunca sucedió en la historia de los premier que perdieron su escaño en una elección al cierre de la campaña anoche el primer ministro Sunak instó a los votantes que habían abandonado su partido a regresar diciendo que tenían el poder de impedir un gobierno laborista sin control mientras que Keir Starmer dijo que una victoria laborista marcaría el comienzo de una nueva era de esperanza y oportunidades después de 14 años de caos y decadencia vamos a compartir con ustedes novedades de último momento vinculadas a la situación de casmo porque justamente esta mutualista casmo le reclamó a hace que pague una presunta deuda de 4 millones de dólares por servicios prestados que casmo precisaría para pagar sueldos y este reclamo se hizo luego de que casmo recibiera una intimación del ministerio de salud pública de la que mucho hemos hablado a fin de que solucionara sus problemas económicos financieros el martes pasado estas informaciones en las últimas horas fueron publicadas por búsqueda la respuesta de hace llegó en esta jornada en esta tarde y afirma que la prestadora pública está al día con la mutualista con el casmo y además dice que la información que maneja el casmo no se ajusta a la realidad esto lo publicó esta tarde el diario El País y hace minutos el periodista Eduardo Preve también publicó que el Banco República aprobó en esta jornada un préstamo para el casmo por 125 millones de pesos destinados al pago de los salarios de este mes la decisión tuvo los votos a favor de representantes de Cabildo Abierto Partido Colorado y Frente Amplio y el voto contrario del representante del Partido Nacional y seguimos en tema porque el movimiento de personas usuarias del casmo justamente le pidió una audiencia a la ministra de salud pública Karina Rando con la intención de tener información sobre la situación económico financiera de la prestadora de salud del casmo justamente aduciendo que no son confiables las informaciones proporcionadas por las autoridades del casmo denuncian que en estos últimos años se ha deteriorado la atención en el primer nivel y se cerraron servicios que se brindaban de forma descentralizada No nos sorprendió porque hace tiempo desde el año 2022 desde fines de 2022 no se reúne el consejo la empresa no convoca el consejo consultivo asesor donde participamos los usuarios y a partir de los trascendidos de prensa que no son nuevos sino anteriores nosotros nos hemos reunido con la directora de Junaza con la directora de Judeza de la DIGESA perdón y hemos manifestado nuestra preocupación por la actuación de los veedores en la institución e inquietos por las consecuencias que eso podría tener en cuanto a la calidad asistencial de los usuarios Se han cerrado centros médicos se han racionalizado para bajar costos y esa es la razón que nos preocupa los análisis clínicos en las supecas alejadas del centro pensamos que se ha incorporado mucha tecnología que nos resulta bienvenida pero que se ha deteriorado muchísimo lo que es la atención primaria en salud que es la el principio básico de lo que marca la ley del sistema nacional integrado de salud recién decíamos sergio botana de esa colectividad política que dijo que le parece gravísimo que el ministerio de salud pública haya intimado al casmo para que de alguna manera presente números que prueben que es viable en términos económicos financieros consideró que es una forma de ahogar financieramente a la institución de asistencia médica promovida por ex integrantes de la directiva del casmo que ahora ocupan cargos en el ministerio de salud pública y que están jugando feo creo que la actitud del gobierno en este caso no debe ser la de ahogar financieramente como ahogó a casa de Galicia el gobierno ahora le pide a casmo que arregle la situación financiera pero no le paga la deuda de hace eso es gravísimo eso es ahogar financieramente es la misma maniobra que ya vimos con casa de Galicia por lo cual espero que la actitud ahora sea otra que la actitud ahora sea la de ayudar a solucionar la situación y no la de hacer este comunicado que se hizo público y que por lo tanto hizo que los agentes de financiamiento también se le dispararan a la institución con la posibilidad de solucionar lo que se pretende solucionar la verdad que es muy feo el procedimiento del ministerio la situación es una situación en la cual viene una situación complicadísima provocada por algunos de los mismos nombres que hoy están en el ministerio que esos eran los directivos de Casmo porque lamentablemente la vieja directiva de Casmo fue la que vino completita para el ministerio y viene saliendo de esa situación en el momento que está saliendo de esa situación se le pretende hacer una intervención es una jugada fea y algunos actores políticos no nos pueden utilizar para ese tipo de cosas y mucho menos al presidente de la república ya estamos casi que de salida tiempo de repasar el pronóstico de Inumet ya hicimos algunos adelantos y a los que hay que prestar muchísima atención porque a partir de mañana comienza esta ola de frío polar que está pronosticada por Inumet pero mañana viernes 5 de julio la máxima en este momento está prevista en los 3 grados y perdón en los 10 grados y la mínima en los 3 grados va a estar soleado no están previstas precipitaciones pasamos al sábado tampoco se espera que llueva ese día sin embargo las temperaturas siguen siendo muy bajas se prevén incluso para el sábado 6 de julio en capital y cercanías heradas agrometeorológicas mínima pronosticada 3 grados máxima 10 grados bueno bien con esta noche fría seguramente los que estén en su caso se quieran quedar mirando TV Ciudad porque ya llega la dobe y la mañana de mañana va a ser fría también y estará bien tempranito 8 de la mañana MB de Noticias primera edición a las 13 horas la segunda edición ya estará al aire y nosotros estaremos con Natalia a las 18.55 hasta mañana que pasen bien y nosotros vamos a最ign de eso para que tengamos a la mañana